Una nueva avalancha. ¿Ustedes descartaron con los sobrevuelos que se pueda presentar una nueva borrasca en los ríos que bajan del macizo? Descartar una nueva avalancha, pues no creo que sea responsable de decir que estoy absolutamente seguro de que no. Pero no pensamos que, de acuerdo al IDEAM, las lluvias van a ser tan intensas como fueron los días de ayer. Hacía más de 25 años no llovía en forma tan intensa. Y estos son fenómenos que se repiten cada mucho tiempo. Entonces no pensamos que esto se pueda volver a repetir. Y por eso quiero además hacer un llamado a la calma. Lo que pasa es que mucha gente que sí está en esas zonas de alto riesgo, lo más prudente es que se trasladen a zonas de más bajo riesgo. Presidente, sobre los desaparecidos, ¿qué cifra hay? Y afortunadamente sí es posible que el número de víctimas aumente, porque hay mucha gente desaparecida. ¿Cuántos? No sabemos todavía, no sabemos, estamos haciendo el inventario. Muchas familias que dicen, mi hijo no está, mi papá no está, mi mamá no está. Y estamos haciendo ese inventario. Todavía no lo tenemos. El número de víctimas, de fallecidos, la rapidez con que han crecido durante las últimas horas ha sido impresionante. Eso le parte a uno el corazón, a mí me parte el corazón. Por eso lo primero que estamos haciendo es pidiendo a esas familias para decirles aquí estamos. Presidente, usted ha hablado de un subsidio y haciendo un salario. De los ciudadanos con los que usted ha logrado incluso hablar, que ellos dicen que... Gracias. Gracias.